Nosotros trajimos un carnero, este acá, y un borrego para competir de la raza Han Yevdan, para competir ahora en la jura que va a ser ahora a las 12. ¿Qué características tiene este carnero y este borrego que ha traído? Son bien carniceros, el carnero está pesando 130 kilos, un animal de dos años, y el borrego nacido del año pasado está pesando 90 kilos aproximadamente. Se hace, le contamos a mucha gente que no está al tanto del tema, se hace una competencia entre distintos cabañeros del país. Sí, primero se hace una misión veterinaria y una misión de la asociación, para que el animal esté en condiciones de competir, y después se hace la jura, con un jurado que no traía animales, digamos. ¿Qué se evalúa, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene en cuenta el jurado? Se evalúa la lana que no tenga obras negras, que esté bien de aplomo, que esté bien pigmentado la parte característica de la Han Shirt, que es la cara negra y las orejas negras, y después toda la parte carnicera se evalúa. ¿Vendés la genética del animal o se vende el animal? Se vende el animal, la genética obviamente, pero bueno, se vende el animal para reproducción. ¿Y en los quirquinchos cómo está conformado el establecimiento? Bueno, el establecimiento son más o menos 20 hectáreas que hay de pastura, y se hacen encierres por el tema de los perros, así que se largan dos horas diarias a la mañana y dos horas a la tarde, y se encierran con rollo y maíz. Y después los borregos, una vez tetados, se empiezan a elegir para las exposiciones y se llevan al galpón. ¿Los costos de este tipo de carne con relación a la carne vacuna, están más altos, más bajos? No, los costos están más bajos en realidad. ¿Más bajos para producirlo o más bajos al final para el consumidor? Para producirlo, es más bajo que el de la vaca. Aparte de entrar en una hectárea, entran muchos más animales que el vacuno. ¿Y el tiempo también, en cuanto a lo que tarda en producir un animal, es mucho tiempo de diferencia? Cinco meses de servicio y después tener tres meses que ya lo saca el animal gordo, un animal de 30 kilos. ¿Y la gente se acostumbra a este tipo de carnes o todavía estamos muy vacuno, muy cerdo y aves? Bueno, aparte no hay en las carnicerías. Lo que se quiere implementar es que haya cortes de cordero en la carnicería. Hoy en día, todo el que tiene que comer un cordero, tiene que juntar 20 o 15 personas para poder comprar un cordero. Nosotros estamos vendiendo trozados, cordero trozado. Por lo menos para 4 o 5 personas ya pueden comer un cordero. ¿Y cuál es el corte que más sale? Y las patas, los cuartos traseros. Es el que más sale. ¿La carne cómo es? Si la tuvieras que definir para gente que no comió cordero nunca. Es magra, muy magra. No es mal, el cordero de antes que dejaba la grasa en el plato. La verdad que no tiene casi nada de grasa. ¿Todo esto fue transformado genéticamente? Genéticamente, sí, tal cual. ¿Y se incentiva a que la gente produzca este tipo de animales? Crédito, está la ley ovina. El tema es que no hay mano de obra, porque hay que darle mucha mano de obra hoy en día a lo que es animal, tanto al vacuno como al ovino. ¿Y el cuidado es tan riguroso como un vacuno? No, no. Lo que se tiene es los encierres nocturnos por el tema de los perros, digamos, del vandalismo. Pero si no, no hay un... es menor el tiempo que te lleva a atenderlos. ¿Dónde están los quirquinchos? En el sur de Santa Fe. Estamos a 25 kilómetros de Firmat y a unos 80 de Casilda y 80 de Venado Tuerto. ¿Y hay asociaciones de productores de cordero? No, en esta zona no. Hay asociaciones de la raza, pero de productores no. El ideal sería eso, ¿no? Para fomentar ventas o para tener más potencia, más fuerza. Sí, sí, es así. Hoy, bueno, como te decía antes, la ley ovina está bastante encaminada, pero bueno, es una zona muy nueva para el tema de esta producción ovina.